Actualización del cheque de estímulo. Pago directo por valor de 500 dólares que se pagará a los destinatarios en 6 días. Solo quedan 6 días antes de que los beneficiarios de un programa de ingresos garantizados en Virginia reciban su próximo pago de 500 dólares. Este programa se conoce como Ingresos Recurrentes de Alexandria para el Éxito y la Equidad. El programa paga a 170 residentes en Alexandria, Virginia, 500 dólares el primer día de cada mes que será el jueves de junio y está financiado por la ley del plan de rescate estadounidense según el sitio web del programa. Las solicitudes para este programa se abrieron el 31 de octubre del año pasado y permanecieron abiertas hasta el 9 de noviembre y los solicitantes se seleccionaron el mes siguiente, el 13 de diciembre. El primer pago se emitió a los destinatarios en febrero y el programa en su conjunto durará este enero, 2025, según un comunicado de un coordinador del programa. Los solicitantes fueron seleccionados a azar por Apps Associates, el socio de investigación de Alexandria en el programa. A través de una selección por sorteo, Apps Associates está realizando una evaluación de cómo estos 500 dólares adicionales por mes afectarán la estabilidad financiera y el bienestar de los beneficiarios. Gracias al arduo trabajo de nuestros socios comunitarios, superamos nuestras expectativas de llegar y alentar a los habitantes de Alexandria a solicitar a RISE. Se lee en un comunicado del alcalde de Alexandria, Justin Wilson. Nuestro objetivo era asegurarnos de que los residentes elegibles de toda la ciudad supieran sobre a RISE y presentaran una solicitud para tener la oportunidad de recibir ingresos adicionales y la capacidad de tomar decisiones que pudieran mejorar su bienestar financiero, calidad de vida y futuro. Para calificar para este programa, el solicitante debe ser residente de Alexandria y tener al menos 18 años. El solicitante también tenía que tener un ingreso igual o inferior al 50% del ingreso medio del área, que variaba dependiendo de cuántas personas viven en el hogar del solicitante. En total, la ciudad recibió 4,149 solicitudes para el programa, de las cuales 170 fueron seleccionadas. Se puede encontrar información adicional sobre el programa RISE en el sitio web del programa. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Tres momentos principales de la audiencia del Subcomité del Seguro Social sobre Fraude de Identidad. El miércoles, el Subcomité de Medios y Arbitrios sobre el Seguro Social celebró una audiencia para discutir la responsabilidad de la Administración del Seguro Social, la SSA, de hacer más para proteger a los estadounidenses del robo de identidad relacionado con el número del Seguro Social, el SSN, así como el fracaso del gobierno para ayudar a las personas cuyos SSN se han visto comprometidos. Cuando se trata de fraude de identidad, todo el mundo es una víctima potencial. Cada año los delincuentes y estafadores roban sus números de seguro social a miles de estadounidenses. El presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith, compartió una declaración de la gobernadora de Dakota del Sur, Christine Nowen, explicando que su familia se enteró por los informes de los medios, en lugar de los responsables del gobierno, que sus números de seguro social habían sido revelados por descuido del Congreso. La gobernadora Christine Nowen dijo, Mi familia y yo tuvimos nuestros números de seguro social divulgados por el Congreso y enfrentamos consecuencias llenas de trámites burocráticos. El presidente Smith dijo, En su declaración, la gobernadora Nowen también destaca las consecuencias financieras de esta experiencia que ya ha ocurrido y la carga para su familia en el futuro. Ella escribe, Mi familia ya ha tenido que gastar tiempo y dinero para protegernos de la divulgación descuidada de nuestra información personal por parte del gobierno. Y ya los malos actores han tratado de usar esa información a su favor. Pueden pasar años antes de que experimentemos el impacto total de esta divulgación, pero en el futuro previsible debemos monitorear de cerca cada transacción financiera que vemos, sabiendo que puede haber algunas que nunca vemos. El Congreso debe tomar medidas no solo para proteger mejor los números de seguro social de los ciudadanos estadounidenses, pero para aquellos que tienen sus números comprometidos como mínimo, asegurarse de que estén al tanto de dicha divulgación. Además, debemos reducir la burocracia y los trámites burocráticos por los que uno debe pasar cuando trata de navegar por la engorrosa y difícil situación de reemplazar su propio número de seguro social o el de sus hijos una vez que se ve comprometido. Los estadounidenses con números de seguridad social robados necesitan un único punto de contacto para ayudar a resolver el caso de fraude de identidad. En el 2021, aproximadamente 1.25 millones de niños fueron víctimas de fraude de identidad, casi uno de cada 50 niños. Una testigo, Margaret Hayward, no recibió el SSN de su hija después de que la SSA lo envió por correo. Como testificó la señora Hayward, su familia se ha visto obligada a navegar por el laberinto burocrático de la SSA para proteger el futuro financiero de su hija. El presidente del subcomité de seguridad social, Drew Ferguson, señaló que tener un único punto de contacto en la SSA sería útil para los estadounidenses cuyas identidades han sido robadas. El representante Ferguson aseguró que usted se refirió en su testimonio a las dificultades que experimentó al tratar de resolver este problema. Cuéntenos un poco cómo un único punto de contacto le habría hecho esto más fácil. La señorita Hayward dijo, Un solo punto de contacto permitiría una cierta cantidad de consistencia. Obviamente, eso habría sido muy útil. No habría estado jugando y comenzando de cero cada vez que interactuaba con un representante o una persona. Un empleado en la oficina y tenía una persona que podía hacer un seguimiento conmigo y asegurarse de que estaba haciendo lo que debía hacer. Como hemos aprendido a través del testimonio de hoy, parece que el momento en que no sabe su número es el momento en que no puede proteger a su hijo. En mi caso, el aumento de tarifas de la SSA hará que sea más difícil prevenir el fraude de identidad. El programa de verificación de SSN basado en el consentimiento electrónico de la SSA es una poderosa herramienta que ayuda a combatir el fraude de identidad al permitir que las instituciones financieras usen los registros de la SSA para ayudar a detectar identidades sintéticas en tiempo real y detener el fraude antes de que comience. Sin embargo, como destacó el representante Blake Murray, el plan de la SSA de aumentar las tarifas podría desalentar el uso y generar costos más altos para los consumidores. El representante Murray dijo, La administración del Seguro Social espera recuperar los costos del SBSB dentro de solo tres años, aumentando las tarifas a los usuarios. Siempre hay externalidades en este tipo de casos y otras consecuencias no deseadas para los usuarios que continúan usando el sistema. ¿Cómo se trasladarán estos costos a los consumidores? La señora Wichler dijo, Estoy de acuerdo en que todos los que usan productos o servicios financieros sienten el costo del fraude y es por eso que estamos aquí hoy para tratar de resolver ese problema y hacer que esos costos no sean tan significativos como lo son. Y la mejor manera en que podemos hacer eso es extender el plazo para que el SBSB recupere eso o para que el SSA recupere los costos y hacerlo lo más eficiente y efectivo posible y luego realmente traer algo de previsibilidad y cordura a la estructura de tarifas. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!